Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Oye, pero se vio acercamiento de otras bandas que te han dicho, digo, con la calidad que tienes, experiencia, Toño Ocupamos, vente, te queremos Fíjate que me conocen, la mayoría ya me conocen y saben que les voy a decir que no, entonces no cometen como esa parte Pero sí, anteriormente sí, sí hubo acercamiento de Arrolladora, sí hubo acercamiento de Banda del Recodo también en su tiempo Nunca estuve yo interesado en pertenecer, siempre fui una persona que le fui, le he sido fiel a la camiseta Y de alguna manera no me arrepiento, no me arrepiento para nada de haber pertenecido 15 años original de Limón Haber puesto mi corazón y mi alma en una agrupación en la que yo creí en su momento Y hoy por hoy me traigo lo que yo sembré y lo que me corresponde cosechar Entonces, pues nada, o sea, no se dio la oportunidad de trabajar con los otros compañeros Y hoy por hoy no creo que sea el caso Igual podemos hacer colaboraciones, podemos hacer, lo platicamos ese día que tuve la oportunidad de grabar ese dueto Homenaje a Don Salvador, que es por lo que yo accedí A mí me dicen, ¿sabes qué? Es un homenaje a Don Salvador Todos los homenajes de mi corazón, todos los homenajes para Don Salvador Todos mis aplausos también en parte son para Don Salvador, o sea, para Don Lorenzo Son también para José Ángel Izárraga Son para toda esa gente que de alguna manera, sin conocerme Me abrieron las puertas de su vida y de sus bandas para crecer yo como cantante Entonces, pues nada, o sea, lo que soy el día de hoy es gracias a esos maestros que me educaron y me enseñaron Y me hicieron desaprender y aprender muchas cosas Por eso accedí a ser parte de este disco Y bueno, no descarto que en un futuro, ese día te digo, platicamos Oye, y algún día si hiciéramos una gira, estaría suave Y le digo, ¿por qué no? O sea, siempre y cuando nos convengan los dos Pero nos convengan a los dos Pero sobre todo, el público que lo quiera, lo hacemos ¿No? Si el público no quiere, por más que nosotros nos aperremos Pues no va a pasar nada, ¿no? Porque al final de cuentas creo que sí marcamos una época Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con Bukis ¿No? Que la gira que regresó de Bukis Y yo, por ejemplo, sí pagaría por ver una gira de Jorge Medina en la arrolladora O sea, sí, sí, son con Julio Preciado ahora con el recodo que está pasando Entonces, se lo vamos a dejar al tiempo Si en un futuro la gente les decide que así sea Y se me da la oportunidad y a ellos se les da la oportunidad también Claro que sí, no estoy cerrado a que la gente disfrute Esos shows que hacíamos antes Pero ahora con una madurez diferente Y con una energía distinta Y obviamente sin dejar de lado a mi banda son de tambora Y mi norteño son de tambora Que son, como te decía hace rato Pues mis escuderos, ¿no? La gente que está conmigo luchando día con día Sí, porque bueno, de hecho ahorita que comentas eso exactamente Mucha gente se quedó con esa idea, ¿no? Con esa chispa de decir Ay, Antonio va a regresar otra vez Y yo creo que sí, más de muchos fanáticos De uno solo te han puesto en redes sociales Antonio, por tanto regresar Ni Dios lo quiera Que tus labios y mis labios Se volvieran a besar Ni Dios lo quiera Porque entre más me ruegues Menos me vas a importar No, no es bien Es una canción para dedicar No, pero realmente Terminamos bien Gracias Yo es solo que me tiene tranquilo Hoy por hoy me tiene tranquilo Que terminamos bien Terminamos Hicimos las paces Platicamos Ese día platicamos mucho O sea Quedamos como esos amigos Que le pusimos Este, pausa A nuestra vida Y luego ya después Le pusimos play Y seguimos adelante Y seguimos avanzando ¿Por qué? Porque al final del camino Somos seres humanos Que se equivocan Somos seres humanos Que toman decisiones Correctas o incorrectas Y tenemos que pagar Las consecuencias De si son correctas Pues también E incorrectas De la misma forma Y creo que a ambas partes Nos está yendo bien Seguimos trabajando Seguimos poniendo el pan en la mesa Que es lo más importante Seguimos contando Con el cariño de los medios Con el amor del público Que para mí Es lo fundamental A mí no me interesa Sinceramente Muchísimas cosas Como ser el número uno No, no, no A mí me interesa Que la gente Que le gusta mi música Me sienta de ellos Porque para ellos Es para quien yo Para quien yo hago música Me agarra la mano Y luego Bailamos Saca la botella Y se la toma de un trago Me agarra la mano Gracias.